Doctora Blanca Elena Vanessa Gross, juráis a la patria, por Dios nuestro Señor, estos santos evangelios y por vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de juez de falta al Tribunal Municipal de Faltas Juzgado Nº 1 que se os confía y orar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución de la Nación, de la Provincia, la Carta Orgánica Municipal y las disposiciones que en su consecuencia se dicten, si así no lo hicieron, que Dios, la patria y vuestro honor por lo demás. La verdad que estoy alegre porque por fin se dio constitucionalidad al Tribunal de Faltas y va a estar compuesto el de primera instancia como corresponde con tres juezas a cargo, digo juezas porque somos sexos femeninos, con tres jueces a cargo como corresponde, así que alegre y contenta. Y en cuanto a su tarea, digamos, seguramente va a tener que ver obviamente con las infracciones de tránsito en su mayoría. El Tribunal de Faltas no solamente se trata de tránsito, sino también actas grandes, como lo llamamos nosotros, que tiene que ver con comercio, lo que sea habilitación, tiene que ver con podas, con el medio ambiente, tiene que ver con un poco más de lo que sea tránsito. El trabajo que tenemos es mucho, muchísimo en la ciudad de Posadas y voy a seguir trabajando como de costumbre. Cuéntenos un poquito algunos de sus antecedentes, ¿usted registra ya un paso por la función pública en la comuna? Sí, yo ya he transitado desde el 2011, estoy trabajando en la justicia de faltas, comencé como escribiente. En el 2015 fui funcionaria secretaria letrada, justamente donde estoy ahora asumiendo el cargo de juez, del juzgado de falta número uno. También concursé, quedé en la terna, y bueno, fui secretaria y ahora me tocó ser juez. Sí, concursé, quedé en la terna y ahora el día de hoy voy a estar dando el sí juro. ¿Se va a aquilizar, como decía usted entonces, un poquito más todos los trámites, sobre todo con beneficio para los contribuyentes? Es un beneficio para los contribuyentes porque el hecho de que sea constitucionalmente, esté constitucionalmente legalizado como corresponde, como dice la carta orgánica, es menos problemas para ciertos abogados que quieren presentar ciertos recursos. Entonces, por lo tanto, va a haber más legalidad, por decirlo, no era ilegal, pero va a haber menos recursos que tener que resolver. Y es muy importante para Posadas tener a todos sus jueces de falta, a sus juzgados cubiertos, como marca la carta orgánica. Es muy importante porque los juzgados de falta son ese espacio donde a nosotros nos permite vivir mejor en comunidad, porque son los ámbitos donde nosotros vamos resolviendo las cuestiones que tenemos como vecinos, ese necesario respeto por las normas. El respeto por las normas no es más ni menos que el respeto por el otro. Las normas que existen en la ciudad de Posadas son aquellas que nos permiten vivir mejor en convivencia, que es lo que básicamente debemos hacer. Respetar a un vecino significa tener nuestro espacio como corresponde, significa cuando transitamos la ciudad hacerlo como corresponde, y donde uno siempre aspira a que no tengamos que recurrir al juzgado de falta, que no tengamos que recurrir a una multa, porque si eso ocurrió, obviamente hicimos algo que de alguna manera no agravió al intendente, sino agravió a otro vecino. Espera innecesaria, decía recién en su discurso. Sí, la verdad que nosotros habíamos propuesto hace un año, habiendo cumplido todos los pasos que está estipulado en la Carta Orgánica, con un consejo de la magistratura que se había despedido a tal fin, así que hoy podemos estar poniendo en funciones, y nos llena de alegría tener cubiertos los cargos, en una justicia de falta que, insisto, una ciudad como Posadas, que tiene 320.000 habitantes, necesita el funcionamiento correcto de los juzgados. Hoy se busca justamente, lo decía la jueza entrante, de que en la última instancia es la multa, sino trabajar en la concientización. Nosotros somos aquellos que no nos gusta la multa, creemos que la multa es innecesaria, existe como plazo porque, obviamente, en el medio no hicimos las cosas como se debe. Lo que yo siempre insisto, los juzgados de falta son aquellos espacios donde, por ejemplo, nosotros deberíamos no tener que venir porque hicimos bien las cosas. Y para mí es muy importante que los posadeños respetemos al otro. Cuando uno está violando alguna norma, que no solo son las de tránsito, que uno las puede sentir como las habituales, o las cuales uno termina en la juzgada de falta, pero también son las medioambientales. En una ciudad como la otra, que hacemos un enorme esfuerzo para combatir al dengue, mucha de la acción de la juzgada de falta está vinculada en generar un comportamiento en el vecino acorde al cuidado de otros vecinos. Desmalesar sus espacios públicos, no tener reservorios, no dejar cuestiones que puedan llegar a significar el desarrollo de criaderos. Y bueno, ahí aparecen los juzgados de falta para aquellos que no han hecho lo correspondiente y cuando no hacen, vuelvo a insistir, termina dañando a otro vecino. ¿Es posible una evaluación del sistema de estacionamiento medido, de supuesta en funcionamiento hasta ahora? ¿Cómo ha funcionado? Bien, siempre es... Primero creo que siempre hay que seguir mejorando y me parece que en ese camino lo vamos a seguir haciendo. Ahora, la evaluación es básica. Hoy uno encuentra lugares para estacionar. Eso ha significado en muchos comerciantes la posibilidad de que antes venían clientes que no tenían dónde estacionar y también de mucha gente que no tenía lugar para estacionar y había algunos que se apropiaban del espacio que no es del intendente. La calle no es del intendente, no es del municipio, es de todos los vecinos posadas. Por eso existen en todas las ciudades del mundo estacionamiento medido, para que ese uso del espacio sea un uso racional y que permita que todos podamos tener el mismo ejercicio del derecho. Así que me parece que con el estacionamiento medido se ha mejorado. Uno hoy encuentra espacios en el microcentro. Ahora estamos avanzando en seguir pintando para terminar de resolver otro problema que tenemos en posadas, en las calles posadas, que tiene que ver con el estacionamiento de motos en espacios que son reservados para vehículos. Así que, bueno, avanzaremos y pondremos en marcha en lo que tiene que ser aprender a vivir en convivencia, que es respetar que los espacios son de todos y no propiedad de algunos.